Esto surgió por una iniciativa del Ministerio de Educación junto al Instituto Nacional de Teatro de tanto el Ministerio, el Instituto con sus obras y Pacapaca con la impronta infantil abrazar a lo que es el Festival de Necochea que es un festival muy antiguo, tiene 52 años y sucede siempre en este maravilloso parque que estamos hoy aquí ahora. La convocatoria fue muy buena, tuvimos más de 40.000 personas que vienen, disfrutaron participaron en las tardes con lindos días, en las tardes medios nublados como hoy y bueno, la familia argentina acá en el parque ha sido maravillosa, apostando fuertemente a la pantalla siguiendo la lucha sobre todo para que se vean todos los canales de todo el país porque Pacapaca no está levantada por los cableoperadores en todo el país, esta es nuestra mayor misión este año y después bueno, estando en los teatros del interior, estando en las fiestas populares participando y saliendo con la escuela y junto a la familia. ¡Gracias!